No debería, no debería sentir por ti lo que yo siento No debería pensarte con esta objeción, pero te pienso No debería porque lo sufre mi corazón Y mi amor por ti no me cabe en el pecho Me duele tanto que tú tengas el control Te odio porque me conoces, porque anticipas lo que quiero Y me asomparás cada noche Te odio porque con un pecho yo siento que he perdido el suelo Y lo que quieres te lo entrego Te odio porque estoy perdido, completamente enamorado Mi vida va sin dirección si no es contigo Te odio porque te amo demasiado No debería, no debería decirte sí Siempre No debería dejar que sepas el poder que sobre mí tú tienes No debería porque lo sufre mi corazón Y mi amor por ti no me cabe en el pecho Me duele tanto que tú tengas el control Te odio porque me conoces, porque anticipas lo que quiero Y me asomparás cada noche Te odio porque con un pecho yo siento que he perdido el suelo Y lo que quieres te lo entrego Te odio porque estoy perdido, completamente enamorado Mi vida va sin dirección si no es contigo Te odio porque te amo demasiado Te odio porque me conoces, pues estoy contento Cuando estoy enojado Te odio porque te amo Tengo que sentirte siempre a mi lado Te odio porque me conoces Esos son los antojos que me ven de noche Te odio porque te amo Me conocen bien, me conocen demasiado Nena, te amo Te odio porque te amo Y tú me tienes tan relajado Y tú me tienes tan relajado